A ese, vamos a transportarnos a ese domingo de ramos en pilas, a esa luz de luz del aljarafe sevillano, la borriquita de pilas, del señor del amor, y esta marcha de José Luis Rodríguez y Yolatán Jiménez, quien por cierto va a dirigir la marcha, que se llama El Señor es contigo, y bueno, ya han roto el hielo, pero me gustaría pedirles un aplauso muy cariñoso para que se sientan. Muchas gracias. El Señor es contigo. 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 El Señor es contigo.